El régimen Ortega-Murillo no cuenta con un plan para enfrentar la pandemia de COVID-19 en lo sanitario, lo económico y social. Así quedó demostrado en el discurso del presidente Daniel Ortega de este 15 de abril, cuando reapareció tras 34 días de ausencia total de sus labores, en medio de la emergencia sanitaria que agobia al mundo entero. Ortega habló poco más de 25 minutos en los que no concretó una sola idea de cómo actuará su gobierno frente a los posibles escenarios en el avance de la epidemia que en el mundo ya afecta a más de dos millones de personas. Representantes de la oposición también señalaron que el mandatario se enfocó en temas internacionales y en criticar a otros países, en vez de ofrecer soluciones a los nicaragüenses o presentar datos sobre la capacidad sanitaria del país ante la emergencia actual. Ortega se limitó a asegurar que tiene controlada la pandemia. Tenemos las capacidades para atender a la población en tanto el ritmo en que ha venido manifestándose la epidemia ha sido el que hemos logrado nosotros administrar, sí, lo hemos administrado. Hoy tenemos en total dos personas con COVID-19. De esta forma, el Ministerio de Salud de Nicaragua insiste en llevar un conteo regresivo de casos de coronavirus en el país. Hasta el miércoles 15 de abril, el mismo funcionario reportaba tres casos. En realidad, según los datos del MinSA, hay nueve casos detectados, pero las autoridades restan la persona fallecida y las que aseguran se han recuperado de la enfermedad, por lo que presentan en sus intervenciones ante medios oficialistas una cifra en descenso. En la mayoría de países, el conteo de casos detectados positivos por la COVID-19 es progresivo y de forma paralela hay conteos de personas recuperadas y fallecidas, así como también casos descartados y pruebas aplicadas en total, dos datos que el gobierno nicaragüense no revela del todo. La Organización Panamericana de la Salud ha externado su preocupación por el manejo de la emergencia sanitaria en Nicaragua, incluida la falta de distanciamiento social, las aglomeraciones masivas, la aplicación de pruebas, el rastreo de contactos y el reporte de casos positivos. Frente a la negativa de las autoridades de las universidades públicas de suspender las clases presenciales para evitar el contagio de COVID-19, universitarios de 16 organizaciones de todo el país llamaron a sus compañeros a no asistir a los centros educativos. Los estudiantes además denunciaron amenazas y presiones de parte de las autoridades en al menos siete recintos estatales en distintos departamentos para obligarles a presentarse a sus clases. En un informe, los estudiantes señalan que de 15 universidades monitoreadas, solo en seis recintos privados se imparten clases virtuales. Miembros del Movimiento Campesino de Nicaragua, exiliados en Costa Rica, compartieron parte de su producción de alimentos con otros refugiados nicas en ese país. Los productores viven y trabajan en un campamento productivo en Upala, al norte de Costa Rica. Ahí siembran frijoles, yuca, quequisque y plátanos, por lo que decidieron viajar a la capital, San José, para entregar parte de su cosecha a los refugiados nicaragüenses que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. Viendo la crisis humanitaria, hoy en estos momentos difíciles, después de tanto dolor que hemos vivido, hoy se viene esta pandemia y hoy más que nunca debemos de estar unidos. Y hoy decidimos venir a compartirles, un grupo de campesinos, venir a compartir de lo poco que están cosechando. El grupo de campesinos, junto al resto de decenas de miles de nicas refugiados, salieron de Nicaragua en 2018 por amenazas de muerte y cárcel por parte del régimen Ortega Murillo, que reprimió con fuerza letal las masivas protestas en su contra. Winston Potosme, periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos tras recibir amenazas del régimen Ortega Murillo, denunció que su padre fue brutalmente golpeado por simpatizantes del gobierno en su casa en Niquinomo en la madrugada. El periodista dijo que su padre se encuentra hospitalizado por la brutalidad de la golpiza. Es la segunda vez que su padre es víctima de un ataque por parte de leales al gobierno. La primera fue en diciembre de 2019. El reportero asegura que los agresores se ensañan con su familiar como represalia contra el ejercicio de su labor periodística independiente. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea el comentario editorial de nuestro director Carlos Fernando Chamorro acerca de la reaparición de Daniel Ortega este 15 de abril y el desgobierno en Nicaragua en medio de la pandemia del coronavirus.